Amate, amo, tía. Vamos a hablar un poquito de cine y con nuestro profe, porque él es el profe de... A veces le discutimos todo igual. Se puede discutir. Se puede discutir todo. Gracias, muchas gracias. Una mina, ¿eh? En el año... 20 años tiene Diario de una Pasión. Ay, sí. Vieron todos Diario de una Pasión. ¿Alguien no viste? Me cuero como pido. Ay, no, por favor. Ven abajo de la lluvia. Sí, el desgrano. ¿Sabés por qué volvió con todo? Se estrenó en Broadway la obra de teatro. Exactamente. Y yo llegué... ¿Y fuiste? Y justo no fuiste a ver esa. Yo me fui en enero a New York, estrenaba, por decirte, el 15, y yo me volví el 8. No. Hay que volver. Dios. Hay que volver. La película de amor de mi vida, lo que lloré... Mirá, tanto. No hay como... No hay como... No, no. No hay como una serie. Esta es una película. Bueno, es una de las películas más vistas en el streaming acá en Argentina. Está en HBO Max. Son esos fenómenos un poco extraños. La voy a ver este fin de... Bueno... ¿La misma o es una remake? No, no. Es la misma. Me parecía interesante destacarlo por este motivo, ¿no? Esas cosas raras que pasan que una película... Que decíamos... Claro, que una película que por ahí tiene 20 años, de golpe todo el mundo está viéndola de nuevo. Me parecía una gran excusa. Que pasó con mujer bonita también, en su momento. Sí, que vuelven y... Esa sí me encanta, la veo todo el tiempo. El diario de una pasión también le tendría que encantar. No se discute la película que le gusta a la conductora. Sí, me encanta. La voy a cantar, me la voy a anotar. Ryan Gosling y Rachel McAdam, los dos muy jovencitos. Ninguno tenía un gran nombre todavía. Los dos venían haciendo carrera, venían actuando. Rachel McAdam se había estrenado, hacía muy poquito, Chicas Pesadas, que ahora se está por estrenar la remake. Esa sí era una remake en película, otra gran película. Se llevaban muy mal ellos. Se llevaban muy mal, se odiaban. Ay, no, no sabía eso. Porque a mí me gusta creerme como un cuento perfecto. Claro, no. Ah, y ella posteó el otro día una foto de él, Ana Castillo, de un cuento perfecto. ¿Siguen juntos? Parece que sí. Ella dejó de ser torta y el gay. Es rarísimo todo. Sí, una pareja rarísima. Ella era torta y el gay, si se van a películas juntos, ahora son novios. Somos muy fans de un cuento perfecto. Es una película que se llamó un cuento perfecto, mirala. Te va a encantar, pues, muy como las que te gustan a vos. ¿Y ella era Mare Castillo? Sí. Ella estaba en pareja con una chica, lesbiana, y él gay. Y aparte, si vos te metés en los Instagram de ellos, enarbola la bandera gay, todo LGTB, no sé qué. ¿Y dónde se enamoraron? En la película. En la serie, claro. Filmando, se enamoraron. Aparte que yo, cuando yo una película me gusta y me creo el romance, automáticamente lo googleo. Amate, te vas a Instagram. Ahí me di cuenta que era inviable el romance. Porque yo flasheo con que cojan en la vida real y que como viste, claro, ¿entendés? Como Lady Gaga. Yo flasheo que haya un día que se dieron contra la pared. Sí, se dieron. Cuando yo agarré los dos Instagram y vi que la chica era lesbiana y que el pibe era gay y dije, esto es soluto. Nunca sucederá. Llega Martín y me dice, están de novio. No. ¿Cuánto tiempo después? No, no. Un mes. Un mes. Lo que pasa es que los dos son muy bajo perfil. Muy lindos. Y ella es súper bajo perfil. Siempre preservó mucho su vida romántica y todo. Y vos entrás en el Instagram de ella. Hubía fotos con la novia ella. Sí, sí. La novia que estará haciendo ahora. Sí, la novia estará ahí, llorando. Porque ahí no podés pelear mucho, ¿viste? No. Ahí no. Una pija contra una almeja, claro. Otro instrumental. No lo podés reemplazar. No hay manera. O una u otra. ¿Qué propiedad con la pelota? Muy marina calabro. Muy quirúrgico. Bueno, se llevaban muy mal Rachel McAdams y Ryan Gosling. No querían filmar Ryan Gosling. Llegó a pedirle al director, a Nick Casavitz. Le dijo, cambiame la actriz. No me la banco más. Porque no había química. No había química, no había química. Bueno, él lo que hace es los encierra. Gran método. Los encerró en una habitación. Y los dejó solos. En los problemas que tienen. ¿Qué más que no habrán cogido? Y no sabemos. Pero bueno, después filmaron. Acá lo más cerca que estuvimos cuando Ventura se encerró con Maradona. No, no, no. Se acercó. Se acercó el nivel nuestro. El paralelismo. Parecido. Pero bueno. Pero bueno, no sé si después se amaron o se odiaron o se terminaron cayendo bien. Pero qué bien vendida la pareja. Porque la pareja es maravillosa. Tienen mucha química en pantalla. Es una historia de amor. Transcurre en los años 20, en los años 30. Sí, en los años 30 me parece. Para los que no la vieron, veanla y el que la vio la quiere volver a ver. Y hay como un correlato de un matrimonio mayor que obviamente uno intuye que son ellos. Pero bueno, hay una vuelta de tuerca sobre el final muy emotiva. Es muy emotiva. Muy emotiva. Me trajiste, pero unos recuerdos tan lindos. Así que nada, vean Diario de una Pasión. Parece que haces las cosas bien. Viste, de vez en cuando, de vez en cuando. Está en HBO Max. Y es muy divertido. Bueno, Ryan Gosling y Rachel McAdams estuvieron mucho tiempo en pareja después. Ellos juntos. Mucho tiempo en pareja estuvieron. Hasta que él conoció a Eva Méndez. Y la dejó. La dejó. Se casará. Está casado con Eva Méndez. Todo. Tiene un hijo. Y bueno, ahora está Ryan Gosling a ver si gana el Oscar. Por ser que. Yo no diré a toda esa gente así como Martín que conoce muchos nombres. Toda la revista People. Porque nosotros no sabemos a nadie. Y aparte. ¿Entendés? Claro. Es un arte. Porque por ahí él lo dice tan bien que... Bueno, pero yo no los conozco. Yo voy más por Betty Olave. Claro, yo también. Pero ustedes conocen en persona a esa gente. Yo no conozco en persona. Betty Olave, ¿cuántos hijos tiene? ¿Un, dos, tres ya? ¿Qué? ¿Tres, cuatro? Dos. Dos. Bueno. Bueno, está bien. Bueno, por eso. Pero queríamos. Pero sabe el nombre de gente cool que vos y solas. Tenemos que nacer de nuevo. La pronunciación. La pronunciación. Vos me traes el grano. La hermana del hermano tucumano. Y ella ahí. Y él me trae los remontes de la revista People. Es la diferencia entre vos y yo. ¿Entendés? Vamos al info. Lo urgente. Lo importante. Lo que hay que saber. Noticias.